La marca de Lloris va a darle Messi a esa pelota, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino, argentino! ¡Leo, Leo! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Y te amo, Lionel! ¡Te amo! ¡No sé cómo decírtelo ya, Leo! Si sos el mejor del mundo, si no diste tantas alegrías Y en 23 minutos, Lionel Messi cambia ese penal por gol, Leo ¡Qué bien que lo pateás! ¡Qué bien, 10! Frente a toda la senilidad del arquero Lloris Y allí estaba Leo Messi en 23 minutos Camino al sueño Camino al sueño, pero falta mucho Gracias, Leo